Escucharemos a la doctora Mercedes Rivolta, que disertará sobre la administración electrónica y valor público, uno de los ejes fundamentales de este evento. La doctora Rivolta es abogada, magíster en Administración Pública de la UBA. Se desempeña actualmente en la Subsecretaría de Tecnologías de Gestión de la Secretaría de Gabinete y Gestión Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros de Presidencia de la Nación, asesorando en temas de firma digital, régimen jurídico de adquisiciones, gobierno electrónico y proyectos de tecnología de la información y de la comunicación. Hola, bueno, la verdad... Primero quiero agradecer al gobierno de la provincia de Neuquén la invitación, quiero transmitirles la participación del director del INAP, Horacio Cao, los saludos y comentarles que hace una semana, el INAP cumplió 40 años, el INAP es el Instituto Nacional de Administración Pública y estamos trabajando en la construcción, digamos, de una red de administraciones públicas latinoamericanas. Y realmente para mí es un orgullo poder estar acá compartiendo y aprendiendo, me doy cuenta que los cambios que estamos realizando son profundos y que todos compartimos el mismo paradigma, diríamos, un paradigma de darle servicios a la gente que supera, digamos, las visiones anteriores que estaban más centradas en la burocracia o en el mercado. Simplemente yo lo que trataré de compartir con ustedes es la visión desde la administración pública en sí, desde el funcionario público, ¿no? Nosotros como funcionarios públicos quizás no estamos tan avanzados en la implementación del gobierno electrónico y la pregunta es por qué y qué significa eso y por qué tenemos que avanzar en eso y cómo podemos hacerlo y dónde estamos. Yo simplemente compartir y la verdad les agradezco porque he aprendido mucho en el día de hoy. Creo que hoy la Nación tiene mucho para aprender de los gobiernos provinciales y de los gobiernos municipales. Realmente lo que acabamos de ver, la firma del convenio con Cabase, con Arsat, las dos exposiciones de la municipalidad de Mercedes y Bahía Blanca, todo lo que está haciendo Neuquén, para nosotros es un ejemplo a seguir, en realidad, ¿no? Así que bueno, yo simplemente quería ver dónde estamos... ¿Cómo se atrasa esto? ¿Con el de arriba? Ahí está. ¿Hacia atrás? ¿Quién es dónde, cómo, qué y para qué? Y las conclusiones, desde la mirada de una funcionaria pública... Bueno, ahora avanzamos. Bueno, ¿quiénes somos? Estamos en sociedad en red, esto ya lo sabemos, ya estamos hablando de la sociedad del conocimiento, esto la sociedad lo ha asumido, lo tiene incorporado, y nosotros, nuestras administraciones públicas, con la complejidad que tiene internamente y la complejidad que tiene de tener varios niveles, el nacional, el provincial y el municipal, eso sin tener en cuenta las interrelaciones con administraciones públicas regionales, ¿no? Que son procesos que también están en marcha con el MERCOSUR y con la UNASUR. Y como decía Mila Gasco, nosotros en este momento estamos hablando de una administración pública relacional, donde hay una cooperación sector público-sector privado, y donde hemos superado el esquema burocrático, beberiano, y el esquema de la nueva gerencia pública, que tenía la mirada puesta en el Estado. Ahora, ¿dónde tenemos la mirada puesta hoy? En realidad hoy hay una crisis paradigmática, por lo menos en la administración pública, que es una gran oportunidad. Es una gran oportunidad para que nuestras administraciones públicas latinoamericanas definan un nuevo paradigma centrado en la persona, porque tenemos mucho para mostrar. ¿Y por qué esta misma crisis la está atravesando la administración pública europea? Y ellos no tienen tantas respuestas como tenemos nosotros. Yo pensaba que nosotros entramos en la gran crisis en el 2002, y en el 2005 ya habíamos salido de la crisis, ya teníamos índices de desempleo menores, índices de crecimiento. ¿Por qué? Porque se aplicaron políticas públicas de inclusión social. En cambio Europa, que está en crisis desde el año 2008, aún mantiene incrementándose los índices de desempleo, no está resolviendo los problemas, y esto también se traslada a las administraciones públicas. Entonces yo creo que este es un gran momento como para que nosotros nos animemos a decir cómo hicimos y a tratar de establecer un nuevo paradigma de la administración pública que no sea los tradicionales anglosajones, sino uno propio basado en nuestra propia experiencia. Y esto es una construcción que tenemos que hacer entre todos, el sector público, el sector privado y todos los niveles de la administración. Bueno, como consecuencia de la sociedad en red, ¿a dónde tendríamos que tratar de apuntar? ¿Al estado en red y la administración en red? ¿Dónde estamos? Tenemos gracias a las políticas de inclusión digital que ha desarrollado el gobierno, una situación excepcional como para poder apoyarnos como administraciones públicas en este desarrollo. A través de los... Yo puse tres programas en realidad, pero es Argentina Conectada, Conectar Igualdad, Televisión Digital Abierta, la Educación Pública, el Ministerio de Educación y los Ministerios de Educación Provinciales estuvieron trabajando fuertemente en esto, en Ciencia y Tecnología con toda la repatriación de científicos, en Cultura, el fomento de la industria del software, en realidad todos los índices que uno analiza son todos alentadores y todos positivos. El Conectar Igualdad con 3.900.000 netbooks entregadas a los alumnos secundarios y docentes, Argentina Conectada, que hoy hablaron los responsables de ARSAT, Argentina Conectada con 56.000 kilómetros de fibra óptica, más las casas educativas terapéuticas, más los núcleos de acceso al conocimiento, los puntos de acceso digital, el data center de Benavides, y donde por primera vez uno observa que esta política pública de interconexión tiene un componente y un objetivo de inclusión social definido y que se lleva adelante. No es solamente tecnología, sino tecnología al servicio de, al servicio de la inclusión social. Bueno, los 56.000 kilómetros de la fibra óptica es una vez y un cuarto la vuelta al mundo. Fíjense la envergadura de este proyecto, que está sumamente adelantado. El otro gran proyecto de inclusión digital es la televisión digital abierta, que también hoy tuvimos la oportunidad de ver cómo están avanzando. y yo quería traerles también los datos producidos por el INDEC, que por primera vez saca la encuesta nacional de tecnologías, la ENTIC, donde nos muestra que, por ejemplo, el 97% de hogares tienen televisión, el 89% tiene radio, celular el 85%. Fíjense que estos datos son del año 2011, antes que se hiciera la distribución masiva de las netbooks del conectar igualdad. El tema del acceso, bueno, estos datos, acceso a internet móvil o fija del 80, prácticamente el 89%, pero esto, ya digo, son datos antiguos, porque son del 2011, son datos oficiales, pero antiguos. Hoy yo estoy segura que la brecha digital nosotros podríamos considerar que está prácticamente superada. En este escenario, digamos, de inclusión digital, donde prácticamente todo el mundo tiene o va a tener acceso, el otro tema que estamos pensando para hacer gobierno electrónico y administración electrónica, mejor dicho, que es más adecuado, es si tenemos un marco legal adecuado. Y yo digo que sí, lo tenemos, porque tenemos la ley de firma digital, la ley de protección de datos personales, la ley de propiedad intelectual del software, todo lo que tiene que ver con delitos informáticos, y la ley de accesibilidad web, que no es muy conocida, pero que apunta a darle la posibilidad a que la gente con capacidades diferentes o con equipamiento un poco más sencillo pueda acceder a la información que contienen las páginas web del gobierno. En cuanto a los gobiernos provinciales, como todo lo que es derecho administrativo y trámites es de competencia local, las provincias han ido avanzando en la adhesión a la ley de firma digital. Y bueno, eso es la infraestructura, la infraestructura tecnológica y la infraestructura jurídica. Ahora la pregunta es sobre nosotros mismos. Bueno, ¿cómo somos nosotros? Nosotros a veces tenemos esta costumbre de adoptar modelos extranjeros, que se llama isomorfismo institucional, y que a veces da resultado, pero en general no, porque los modelos extranjeros son para quizás situaciones diferentes. Entonces, digo, vale la pena reflexionar, y por eso es muy importante ver estas experiencias concretas de Mercedes y de Bahía Blanca, cómo hicieron su propio modelo, y cómo lo llevaron adelante y fueron exitosos, y cómo sí se pueden hacer las cosas. Otro tema interesante es la construcción de una comunidad epistémica, de una comunidad que este evento apunta a construir, de personas que trabajan en el sector público o en el sector privado, pero vinculados con el sector público, y que se piensan a sí mismos. Y esto es muy importante porque genera una masa crítica muy interesante. Identificar cuáles son nuestras fortalezas y debilidades. Bueno, el valor público, ¿cuál es el patrimonio del que disponemos? La información, que es todo esto que estamos hablando de gobierno abierto, circula alrededor de la información, los datos y la información de que disponen los gobiernos o las administraciones, y fundamentalmente los recursos humanos, porque sin recursos humanos no se puede llevar adelante ningún tipo de política pública. Entonces, hay que tener una mirada, y creo que vale la pena tener una mirada, sobre los funcionarios públicos, de qué manera se puede ayudar a que los funcionarios públicos tengan una carrera, de qué manera se los puede capacitar, cuáles son las estrategias de capacitación, cómo tenemos que tratar de entender que el funcionario público es un servidor público, y volver a recuperar la noción de servicio público, como hoy se habló. Y en realidad, una de las cosas que me impresionó gratamente es que todos los discursos coincidieron, del sector público, del sector privado, de los emprendedores, digamos, estamos todos hablando el mismo idioma porque estamos todos arriba del mismo barco y queremos llegar bien. Esto está fantástico. Y que nuestros gerentes públicos o que nuestros gestores de información estén muy comprometidos con la democracia, con la dignidad humana y con el bien común, porque trabajar en el Estado no es lo mismo trabajar que en una empresa. Uno en el Estado trabaja no para el lucro, sino para el bien común y mejorarle la vida a la gente. Y construyendo organizaciones inteligentes, por supuesto. Bueno, el marco legal, ya vimos que estaba desarrollado, falta hacer cosas, pero con lo que tenemos se puede trabajar perfectamente. El Big Bang paradigmático, ya lo mencioné, han estallado los paradigmas. Y nosotros, digo, vuelvo a decir, podemos intentar al menos construir un paradigma propio y llevarlo adelante con nuestra propia realidad y no seguir modelos que quizás están muy bien planteados para otras realidades, pero no quizás para las nuestras, porque tenemos mucho para mostrar, muchos éxitos. Lo que hizo ARSAT en dos años, lo que hicieron los municipios, lo que hizo Conectar Igualdad, hay muchos logros que uno puede mostrar y que nos dan, digamos, autoridad como para intentar definir un paradigma propio. Construir un nuevo paradigma que refleje nuestras realidades en función de la dignidad de la persona y del bien común. Bueno, esto es el tema de las leyes, lo voy a pasar, esto yo estoy de para adelante o para atrás. Bueno, el día de internet que fue hace poco, yo puse en mi Facebook esto. Es una frase de alguien muy importante que reconoce el valor de la comunicación humana y las redes. Entonces, como conclusiones, la inclusión digital federal ya está en marcha, ya es una realidad. El gobierno electrónico, nosotros apuntamos a que sea reconocido como un derecho, es decir, que se le otorgue a las personas el derecho a vincularse electrónicamente con la administración. Hoy es optativo de las administraciones públicas hacer trámites digitales. Pero la idea es reconocer eso como un derecho, porque esto, también lo que estamos trabajando es en la construcción de un Estado de Derechos. Esta gestión, estas políticas públicas que se llevaron adelante en los últimos años han ampliado el campo de los derechos de las personas. Entonces, ya no hablamos de un Estado de Derechos, sino Estado de Derechos. La alta penetración en TIC en los hogares, eso ya es una realidad. Tratar de centrarnos en la persona, como decían los compañeros que hablaban antes, si la persona tiene un problema, ese es el tema que le interesa resolver. Entonces, bueno, veamos qué cosas le podemos dar como administraciones para resolverle sus problemas. Y eso requiere aplicaciones. Las claves de éxito, que era la pregunta que yo les había hecho, bueno, liderazgo político del más alto nivel. En todas las experiencias de éxito, ARSAT, Conectar Igualdad, Televisión Digital Abierta, la de los municipios, todo, la provincia de Neuquén, hubo una decisión política del más alto nivel que sostuvo el proyecto como una política pública. Un liderazgo tecnológico-gerencial, un campeón TIC a cargo, también eso es importante. O sea, la decisión política más un campeón TIC, alguien que lo lleve adelante. Apoyado en un equipo multidisciplinario, y la difusión, la comunicación autogestionada en red y la comunicación. Eso es fundamental para que la ciudadanía advierta qué es lo que se está haciendo y en qué lo beneficia y cómo lo puede usar. Y finalmente entender que 4.000 años de historia de papel, de hacer las cosas en papel, no lo vamos a cambiar de la noche a la mañana. En el expediente en papel sobrevivirá durante un tiempo, pero el tema es que avancemos con el expediente digital también. Bueno, la frase de quien era del Papa Francisco. Ahora, fíjense, si una institución como la Iglesia, que tiene 2.000 años, habla de las redes, de la sociedad de la información, de la comunicación, es porque esto ya es súper real. Entonces, es nuestro gran desafío llevarlo a nuestras administraciones públicas cuanto antes. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias.